si, si se ve que amor te gusta mami? te gusta mi amor pero que se acoboda amor nada mas que no se incomoda se dice que esta incomoda o aquella mira si no lo pasamos aquella mira amor, pasa lo mejor a aquella amor aprovechate que esta del libro disponible vamos sale esta grabando no puedo ya mira aca mi amor que? le queda bien grande amor todavía pero igual con cuidado ahí se ve la niña? ve amor dime la cara acomode su manita aquella si que se agarre amor pon las manos arriba para que se agarre las manos ahí así? a ver ahí se ve amor dime mami muy amor bien mamá que? mami Sí. Ya, porque estamos muy fuertes y comenzamos a la batalla con el perigo. Ah, mira, hay una resbaladilla chiquita. Ahí lo voy a hacer. ¿Va? Ok. Pausa. Pausa.